Los grandes esfuerzos de la maestra Marielena Larios González en favor de la educación, la posición a ella misma como toda una institución en nuestra comunidad. Al mismo tiempo, demostró sus afinidades dentro de la política, incluyendo obras importantes que hoy son inherentes de nuestra ciudad, con la construcción de la Casa de la Cultura y la creación del Archivo Histórico Municipal. La maestra Marielena Larios González es un ejemplo claro de que cuando se quiere, se puede. Muchas gracias por ser un ejemplo de vida para todos nosotros. El motivo principal que nos reúne el día de hoy es brindarle un merecido reconocimiento a la vocación, la constancia, esfuerzo, trabajo, estudio continuo y convicción de servicio a favor de la niñez zapoclense. Todo esto describe a la maestra Marielena Larios González. La Sociedad de Padres de Familia le agradecemos a usted por todo su trabajo y dedicación que tuvo para con este plantel. Pues gracias a su dedicación y compromiso, tenemos una escuela de un alto nivel educativo. A ustedes también niños, que hoy con gran emoción nos acompañan en este evento. Gracias por estar aquí, gracias por... ...escuela. Mujeres y hombres que ahora toman parte en las decisiones de nuestra ciudad, de nuestro estado. Mujeres y hombres que ahora toman parte en las decisiones de nuestra ciudad, de nuestro estado. ¡Gracias!